Luego de la histórica decisión de trasladar la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv hacia Jerusalén, la Casa Blanca está continuando su reestructuración diplomática en el Medio Oriente. En su última movida, el gobierno estadounidense decidió fusionar su consulado general en Jerusalén con la nueva embajada. El problema es que el consulado general ha estado funcionando como la embajada de facto para los palestinos durante décadas. Esta embajada de facto ahora será la unidad de asuntos palestinos y estará bajo la autoridad del embajador de los Estados Unidos, David Friedman. Además, esta fusión, que se hará oficial el día de hoy, tendrá a los dos cuerpos trabajando como uno solo y el puesto de consul general de los Estados Unidos será eliminado, por lo que Karen Sassahara, quien ocupa este lugar actualmente, recibirá una nueva posición. De todos modos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien anunció la movida en octubre, justificó la decisión diciendo que esta iniciativa conseguirá incrementar la efectividad. Pero líderes palestinos se mostraron escépticos respecto a esta explicación y lo ven como una clara parcialidad en favor de Israel. El secretario general de la OLP Saebere Kat dijo que la decisión representa el último clavo en el ataúd para el rol de la administración de los Estados Unidos en el proceso de paz. Esto al mismo tiempo en que la región se encuentra esperando la revelación del Plan de Paz para Medio Oriente de los Estados Unidos.